buenas hoy voy a dejar aquí mi opinión sobre el cine de david lynch vale va a ser una explicación que voy a dar de lo que opino de su cine y si bien bueno si bien estáis de acuerdo o no con la explicación que doy a continuación os invito a que lo pongáis en la caja de comentarios que me debatáis porque no estáis de acuerdo yo voy a ser bastante objetivo de acuerdo con lo que pienso de su cine de este peculiar director de cine que bueno ha tenido obras destacadas como twin peaks como hemos quedado jacalas y en un poder corte y miso e no hizo mismo que yo de no y faquil talón o cono o dreuca y de este neviso no me visi en hizo sedón y poico el edda y hueme hoy jacalas y en un poder corte y miso e no hizo mismo que yo de no y faci el talón o cono o dreuca y de este neviso no me visi en hizo sedón y por él era muy fácil para un muro sabía la abs mil libia de mi treo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.